de toda la tarde, porque también vamos a seguir a todo ritmo aquí en Dela A a la Z con la locomotora marruchando a full. ¡Ah, bueno! Vamos a tener como cada semana a Giuly Guiñones, como siempre te decimos, periodista benadense, que la tenemos aquí. Buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, chica, ¿cómo están? Como muy viernes, muy modo viernes. Sí, tremendo. ¿Y vos cómo venías transitando hoy? ¿Muy modo viernes o bien tranca palanca? Viernes, o sea, como arañando a las paredes. Pero bueno, acá veo que sobra energía todavía. Aparece en mente. No, 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 no. O al revés, sobreestimularon. Claro, no me puedo permitir estar cansado, muy tranquilo, porque mi fin de semana laboral continúa hoy hasta las 10, mañana. Así que, ¿hay que seguir? Está bien, está bien. Y con mucha energía. Así es. Y con mucha energía también hay algunas protagonistas de las noticias que nos fuiste trayendo, pero en primer lugar vamos a descubrir que no, la verdad estoy reintregada. Nos vamos a ir a Holanda, creo. Guau. Vamos a ir a Holanda. Bien ahí. Cómo me encanta cuando ven en Juli. Desde el verano tuerto al suerte de las provincias de Santos, Fede, Departamento General López, Nara, República Argentina, a Holanda. Exacto. Mejor imposible. Vamos a ir a Holanda porque en realidad lo que vamos a charlar es una propuesta que tiene una cadena de supermercados locales que va un poco, chicas, cuando yo lo leía, como a contramarcha de lo que el mundo nos propone. Me encantó. Al fin una rebelde, valiente. Exacto, de eso se trata un poco. Esta propuesta es cajas lentas. ¿Cómo? Cajas lentas. Bien. En un mundo donde, bueno, un momento donde vemos que mientras más rápido es todo mejor. Si vos podés pasar e incluso cargar tu tarjeta y todo vos, porque lo hacés más rápido, se termina más rápido la cuestión del super y te vas más rápido, aparecen estas cajas lentas, esta cadena de Holanda, que lo que propone es lo contrario. Es para aquella gente que va al súper a pasear o que necesita charlar. Claro. ¿Sí? Claro. Después de la pandemia. Y la verdad es que ya hay 200 supermercados que aplican esta técnica o esta estrategia, mejor dicho. Y la idea es esa. Es que la persona que quiera, sobre todo, cuentan que en una mayor medida son personas grandes, que necesitan otro tiempo también. No solo que a veces tengo ganas de charlar. Tal cual. Total, sí. Bueno, pero con esto que vos decís, volviendo aquí a Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina, etcétera, a esta actualidad, este presente, yo recuerdo que en mi adolescencia era muy común ir a pasear, por ejemplo, a los grandes supermercados de la ciudad. Viste, de repente, sí, capaz que te comprabas una vez esa pequeñita, te comprabas, pero vos ibas a pasear. Y recuerdo en un primer noviazgo que tuve muy pequeña, también íbamos y dábamos vueltas ahí. En el super, en el super, sí, una locura total. Pero no era la única, porque tenía un grupo de amigas y de amigos, y también conozco mucha gente, tanto sea de la tercera edad como joven, que también les encanta ir al supermercado, más allá de los precios, más allá de nuestra actualidad. Le gusta ir, elegir, ver, mirar, etcétera. Pero bueno, es más, aquí en nuestra ciudad, ya un gran supermercado, por lo menos hasta lo que yo sé yo, no sé vos si tenés más info, justamente para que sea más ágil, por ejemplo, con tarjetas y demás, ya tenés listo, vos vas. Es como si fuera un autoservicio, básicamente, para partir rápidamente. Por eso celebramos las cajas lentas. Sí, 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 sí. Tenemos las dos estrategias para cada una de las personas que se acercan a comprar, y siempre uno es consciente de lo que se busca también, es brindar la mejor experiencia al cliente. Entonces, bueno, ellos detectan en esta necesidad de personas que necesitan ir y que quieren charlar un poco en la caja, o que necesitan más tiempo para buscar. Claro. Vieron que a veces te ponen un poco nerviosos, antes de sacar el documento con la tarjeta, que a lo mejor, y si usás una billetera Santa Fe, que a lo mejor no te entra el código. Sí, y el de atrás ya te está mirando raro, aparte, y la cajera no te cuento. Es tan listoso. Yo, por ejemplo, cuando tengo que pagar, que usualmente aprovecho billetera Santa Fe, que ahora, septiembre, octubre, y hasta el 30 de noviembre, aumentó el reintegro, no a lo que algunos precandidatos, y ahora candidatos, por ejemplo, puntualmente a diputados, Carcachi Martínez, pretendía que fuera 12.500 pesos el aumento del reintegro, porque seguimos con aquellos 5.000 pesos iniciales que se había implementado en el contexto de pandemia. Se valora todo, y ahora actualmente el gobierno de la provincia de Santa Fe oficializó 3.000 pesos más de reintegro, es decir, un total de 8.000 vigente desde este mes de septiembre y la continuidad de octubre, y culminando el 30 de noviembre, entendiendo que el próximo gobernador elegirá qué realizar. Pero yo, por ejemplo, me fijo, usualmente voy a determinado supermercado, si no tengo a nadie atrás y veo que está tranqui, listo, llego a la caja, tampoco me tomo todo el tiempo del mundo, porque también uno siente esa inmediateza, esa presión. Ay, total. Es incomodidad. Claro, y agarro y abro en el momento, por ejemplo, billetera Santa Fe, y si veo que ya justo se está acercando a alguien, ay, ahí ya se me desvirtió el plan que tenía, y bueno, intento hacerlo lo más rápido, y me digo, bueno, calma, es un segundo más. Y si no, si veo que está bastante congestionada la cuestión, si antes de llegar a la caja, tal vez cuando estoy terminando de hacer alguna compra, si es en la verdulería, en la carnicería, bienvenido sea, y ahí se agradece que uno lo puede seguir haciendo más o menos, o antes de llegar finalmente a la caja, en alguna góndola me detengo, y ahí entro, tucu, 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 y ahí sí, finalmente, después hago en la caja ya con la aplicación virtual abierta. Claro, pues imagínate que nos pasa eso. Así nos funciona nuestra mente. Y que nos pasa eso a nosotras, que más o menos manejamos una cierta tecnología. Para la gente grande es realmente muy difícil. Así que estas cajas vendrían espectacular, pero bueno, hay todo un contexto, toda una situación, y también pensar que, de pronto, justamente cuando se están abriendo más cajas automáticas, o tipo autoservice, y de pronto tenemos que utilizar más personal, para una caja lenta, que lleva más tiempo que esto que lo otro, bueno, es toda una decisión que conlleva un montón de otras cuestiones. La verdad es que Holanda lo está aplicando, y es un éxito. Está bueno también mencionarlo. ¿Y cómo se llegaron a tomar esta decisión? ¿Hicieron algún encuesta, análisis, como para ver el oído, lo que quería la gente? ¿O cómo llegaron a poder llegar a estas cajas lentas? Sí, es un análisis de, en cuanto al cliente que asiste al lugar. Claro. Y a la demanda que tenían, también la experiencia de los cajeros, aportó para que ellos dijeran, bueno, estamos viendo que la gente le pasa esto, o que necesita esto. Claro. ¿Cómo podemos dar respuesta? Bueno, así es que surgen estas cajas. ¿Y esto se implementó hace mucho? Porque vos decías que son ya alrededor de 200 los supermercados. Sí, 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 sí. Ya después de la pandemia se empezó a aplicar. ¿Y fue alguna decisión gubernamental, o desde el ámbito privado, o desde el sector que agrupa a los supermercadistas? No, son cadenas puntuales, los supermercados que lo decidieron. Así como hay otras que, por el contrario, eligieron las cajas rápidas, bueno, en el caso de ellos, eligieron esta metodología de trabajo. Me parece genial. Tendría que ver una caja para los más pequeños. Claro. También, ¿sabés qué? Bueno, viste que está la de embarazados. Sí. La caja rápida de 10 artículos, por ejemplo, que ya... 10 artículos. Claro, eso por artículos creo que sí. Acá está bastante implementado en algunas cadenas de supermercados, que yo nunca termino de entender y miro para arriba y tiene que contar lo que tiene. Pero bueno, como no suelo ir a esos ámbitos, es como que bueno, espero la cola. Sí, y también pensaba que en toda esta dinámica que surge, repensar qué tipo de consumo tiene la gente, ¿no? Y en las ciudades. Veía encuestas que resaltan que, por ejemplo, las ciudades grandes son mejores y están mejor preparadas para los adultos mayores. Ah, mirá. Por ahí es más contradictorio. Claro. Y lo piensa al revés. Mucha gente, mucho movimiento. Bueno, pero en cuanto a infraestructura, están mejor preparadas para la tercera edad. Mirá vos. Hablando de Argentina o de estos países, ¿cómo la anda? No, en general. Ajá. Sí, 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 sí. Que estaban dentro de las encuestas que se estaban replicando. Igual también, dato así como que registro ahora, se dio a conocer una encuesta donde dice que Venado es la cuarta ciudad más agradable para vivir en Santa Fe. Así que también. Esa es una muy buena noticia. Así es. Sí, sí, sí. Una de las ciudades más agradables para vivir en Santa Fe. Bueno, gracias por eso. Pero bueno, me gustó esto de las cajas rápidas que recién veíamos la imagen sobre este tema puntualmente, que está bueno poder contemplar, porque sabemos, a veces, yo hasta usaría una caja, o sea, que fuera esto de las cajas lentas. Vos tenés ganas de ir a charlar al súper. No, sí, sí. Eso le va a ser pregunta. ¿Cuál periodista va a arrancar? No, porque también, lamentablemente, no voy con mucho tiempo al súper. O sea, voy a lo necesario, puntual, gracias y hasta luego, digamos. Claro. Empecé a probar esta caja que uno puede ir y pagarse por su cuenta. Sí. ¿Y cómo lo sentiste? Ágil, porque yo veo que medio, por lo poco que observé, hace bastante, me veo como raro y se necesita siempre que alguien te oriente o te diga. Hay una persona que está orientando. Sí. Ah. Y más allá de eso, sí, requiere práctica. Claro. No es tan fácil, pero por eso mismo me tomé el tiempo de practicar un par de veces, cosa de que después sea más ágil. Claro, porque si no, imagínate, das mal, le pones un número cero de más, un número cero, un número de más, o que no va, y ¿qué hacemos? ¿Cómo nos reintegran? ¿Te piden la tarjeta con chip o tenés que ver si tu tarjeta tiene chip o no? O sea, hay un montón de cuestiones que aprender. Sí, esto de las cajas lentas, está espectacular. Obviamente, por ahí como te pasa a vos, Renal, le pasa a la mayoría de la gente por ahí, que va con lo justo o antes del trabajo o tiene que ir a buscar a los chicos o recién terminaste y querés llegar a tu casa, entonces, bueno, uno quiere agilidad. Pero también cuando tenés un tiempo, está todo bien, porque de paso elegís contra agilidad, te pones, no me parece que esté mal. No, pero elegís no el problema, la cuestión es en la caja. En la caja, sí. Claro, claro. Bueno, pero por ejemplo, llegás con dos cosas a la caja y le decís, ¿y cuánto sale esto? ¿Y esto? ¿Cuánto sale esto? Claro. Bueno, siempre te quedas a dudas. ¿Cuál es el de la otra marca? Claro, olvídate. ¿A quién no le pasó? ¿A quién no le pasó? Que una vez que estaba ya todo listo, tenés cuatro o cinco, la cajera te está apurando con la mirada, ay, para que me olvide, no sé, la bolsa de papas. Ay, Dios, que salí correcto. Es un espanto eso, sí. Estaría bueno que simplemente, justamente para que uno se sienta tranquilo, pasta de presiones. Y acá en Venado Tuerto, también en un supermercado que no suelo frecuentar, me acerco un día porque necesitaba cosas muy básicas, así que lo que más me quedaba, bueno, era ese lugar que no frecuento nunca. Bien. Voy al sector de la verdulería y yo estoy probando la verdulera, el famoso rol de ser humano. Y yo... No. Ya era autoservicio. Claro, tenés las balancitas ahí que tienen cargados los códigos directamente. Claro. Algo tan básico y que tal vez hay un montón de gente que lo hace con cote y aneidad, si aún más asiste a estos supermercados, yo donde mayormente voy, bueno, voy directamente a la verdulería. Me gusta más allá de la verdulería, pero ese día me acuerdo que yo estaba esperando y hasta que se acerca alguien que había ido conmigo, nada más que había ido a la otra punta, y me dice, ¿y? ¿Ya está? No, le digo, no vino todavía el verdulero, la verdulera. No, me dice. Bueno, decía que estaba con alguien que estaba ahí la... Qué inocenta palomita, mi vida. Dos balancitas, claro. Dos balancitas. Una tenés el cartoncito con el dibujito y el código correspondiente de la verdura a la fruta. Así que, bueno, apoyás el cosito y sos vos mismo. A ver, esto genera también, decís, bueno, no me queda otra, lo hago, pero es un puesto de trabajo menos. Claro. Sí, por supuesto. Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta en cada una de estas decisiones que se toman de marketing. Sí, sí, sí. Bueno, la caja lenta hasta ahora no la encontré nada malo. No, al contrario. Invadiría todo. Tendríamos la posibilidad de la caja más rápido, lo habitual, la categorización según la cantidad de productos que estamos llevando, etcétera, etcétera. Me parece que está bueno. Así que, ojalá se haga aquí. O también estaría bueno tener, por ejemplo, una caja... Claro, pero el tema es la dinámica, que en esa caja siempre sea pago en efectivo, en otra que sea el pago con alguna otra cosa. El tema que si hay mucho de una y nada del otro, ahí, bueno, eso me enjuje. Que en un supermercado que os frecuento mucho porque me quedé cerca de mi hogar, sucede en cierto horario, en la siesta, o de doce, sí, de las doce hasta la hora de la siesta, en donde tienen esta modalidad. Pero claro, llega un momento en donde una está testada de gente y la otra no, entonces va a decir, che, todo bien, pero un poco y un poco, ¿viste? Claro, ese sería el tema. Sí, así es, sí. Bueno, vamos a ir a charlar con los supermercadistas de Venado Tuerto, ya lo estaría como repositora. Estaría bueno también ir a Holanda, chumear todo y traer y decir, mira, acá te traemos este proyectazo y estaría lindo también viajar, ¿no? Por supuesto, pero bueno, nos lo trajo Julia a través de la información y bienvenido, más allá de todo el debate y la cuestión, poder contemplar a cada ser humano con su tiempo, con su ritmo, también el respeto por el otro, porque a ver, dependiendo del horario y de nuestra República Argentina, pero hay gente que vos decís, bueno, vino con toda la tranquilidad del mundo y ya es el horario de cierre. Ese trabajador del rubro que sea también merece poder regresar a su casa, hacer, vaya a saber cuántas cosas y hasta quizás luego volver o por lo que sea. Es su horario donde culmina de trabajar. Si estás sobre la marcha y justo decís, bueno, necesito algo muy puntual porque no lo tengo y lo necesito, bueno, metámosle un poco de agilidad, pero me parece bueno para poder contemplar. Lo mismo sucede en tantos otros ámbitos donde la tecnología, las cuestiones avanzan y tal vez cuesta a los que vivimos directamente en esta época interpretar, deducir qué hay que hacer. Imaginemos a quienes vienen ya con otros métodos, así que estaría bueno esto de decir, bueno, llego a la caja, amablemente me atenderán, no es un hola y un chau, etcétera, etcétera. Así que voy a buscar algún otro testimonio a ver si encuentro que me hablen en traducido, obviamente, porque a los holandeses no lo voy a entender nada. Bueno, no es un lugar del mundo, yo la verdad que no encontré otra opción así. Mirá, es el único hasta ahora. Por lo menos por lo que yo pude ir viendo, no había otro lugar que lo hubiese aplicado de esa manera. ¿Qué considerados los holandeses? La verdad que sí. Hablan muy bien de su cultura en ese sentido. Tal cual. Vamos a seguir avanzando y vamos a seguir viajando en el continente europeo. Ay, seguimos viajando, chicos, porque estas mujeres el ejemplo a seguir. Ah, ¿sí? Sí, sí, estamos hablando de Elba. Elba tiene 84 años, ahí la tenemos. Ay, hola, Elba. Es una grosa, chica. Total. 84 años, se fue a pasear por Europa. Bien. Tuvo su pareja, formó su familia, crió a sus hijos, su pareja fallece y ella dice, bueno, ahora es mi momento de poder hacer lo que siempre soñé. Punto unos pesos y se fue a Europa, a recorrer Europa por tres meses. Pero la realidad es que no le sobraba el dinero, es lo que hablamos siempre, ¿no? A veces hay un sueño y nos falta el dinero y bueno, si hay una pasión, te las arreglas para encontrar la forma. Y este fue el ejemplo de ella también, que armó su currículum a los 80 años, imagínense, chica. Totalmente. Y lo que planteó es que, bueno, ella sabía costura porque había aprendido con su mamá y que lo hacía. Así que mirá, podés sumarlo a tu currículum también. Sí, por supuesto. Y que hablaba inglés. Bueno, lo suben a estas plataformas de intercambio y es así que una familia la contrata para cuidar a su niña, empieza a dar talleres de costura también. Mirá que interesante. España y de ahí en adelante se va moviendo. Pero chica, dispuesta a todo, es lo que decimos siempre. La valentía. Pero sin duda. Sí. Y la valentía, la energía, las ganas. Ella dice, bueno, yo estoy consciente de la edad que tengo, entonces, como que, por supuesto, se cuida, pero sin embargo, no deja de hacerlo. Incluso, bueno, esto de que, por ejemplo, que hablamos siempre, la clave para viajar, sobre todo cuando no hay tantos recursos, es ser flexible, ¿no? Tal cual. Es poder adaptarse. Tanto es así que ella conoce al chico de la foto que estábamos viendo recién con el mate. Sí. Es un chico de Río Negro. Mirá. El chico es de Liberty. Entonces le propone, bueno, dale, recorramos Barcelona, yo te llevo. Claro. Y así era que iba recorriendo diferentes lugares. Ella viajaba en la moto mientras él entregaba los pedidos, disfrutaba. Claro, y iba conociendo, descubriendo y disfrutando. Orianda de dónde, de aquí, de nuestro país, de dónde es? De Córdoba, mirá vos. Sí, sí, y así, bueno, fue conociendo diferentes personas que se les fue presentando en el camino. Cuenta que ahora cuando vuelve a Argentina, un joven que había conocido ya con su pareja, le dijo, bueno, cuando yo vaya a Argentina quiero ir a conocer Ushuaia, te llamo y nos vamos juntos. Bueno, la llama, si bien pisa Argentina, la llama y le dice, bueno, mirá, tengo los pasajes. Así que se fue a Ushuaia con ellos. Qué genialidad. Una grossa. Incluso cuenta que la pareja de este chico que había conocido en Europa era brasileña, entonces charlaba con el papá de la amiga y entonces el papá de la amiga le invitó a ir a Brasil y le dice, ¿quién te dice? No me voy a Brasil ahora. O sea que ella ya recorrió Europa en esos tres meses con los recursos que la vida le presentó, que ella pudo explotarlos, seguramente ha conocido muchísima gente, lugares divinos y no solamente eso, sino que al regresar se fue a Ushuaia. Así es, así es, hace ese tipo de vida. Sus nietos son los que la ayudan con las redes sociales y ella va compartiendo también en su Instagram en su Instagram que se llama Viajera Abuela. Viajera Abuelita. Viajera Abuelita. ¿Y cuántos seguidores tiene la Viajera Abuelita en Instagram más o menos? 14 millones. Ah, bueno, claro. Ya casi está cerca de los 15, mirá, 14 millones y 800 mil. Es que me encanta, acá, nosotros estamos viendo, mientras ustedes siguen viendo estas imágenes en pantalla, estamos en el Instagram de Viajera Abuelita que bueno, en su descripción dice blog personal, después en inglés dice soy una abuela argentina en la tierra desde 1938. Genia. Y otra frase que esta sí está en español dice nunca se es grande para cumplir un sueño. Contacto viajeraabuelita arroba gmail.com Te amo, es todo lo que está bien, literalmente. Y acá la tenemos, mirá, delivery con abuela a bordo, la vemos con este chico arriba de la moto, ahí está la foto que estamos compartiendo en pantalla. Sí, sí, sí. Qué lindo, cuánta libertad esa alma. Totalmente. Y además me tiene, bueno, vos decías costurera, pero no me hace un arreglito así nomás de abuelita. No, no, es una grosa, no es que te hace una costurita, claro. Sí, sí, así que sí, fue parte de lo que ella explotó en su viaje para obtener los recursos necesarios para poder seguir viajando. No, no, no. Sabe inglés y sabe costura. Muy bien. Y con eso en la vida conquistó el mundo, digamos, podemos hacer decirlo. Mirá, con tan poquito, ¿viste? Nada. Que Dios no, si hay que ser más elba. Elba. Tenemos que ser más elba, me parece. Así que bueno, pueden seguir esta historia también, como viajera abuelita en Instagram y si no, a través del mail si quieren consultarle algo porque también acá estaba viendo por ejemplo que decía en un caso cómo hice mi voluntariado en Europa para todos los que me preguntaron. Bien. Y dice, yo tengo una nieta en Florencia, Italia, la cual me escribió y me dijo por qué no iba a dar una vueltita por ahí para verla y visitarla. Yo le contesté que tenía muchas ganas pero no tenía dinero porque soy maestra jubilada. Pasaron unos días y ella me llamó y me dijo que tenía una idea. Me preguntó si me animaría a cambiar hospedaje y comida a cambio de algo que yo sepa hacer. Yo le dije que sí. Ella me preguntó qué podría ofrecer yo. Entonces dije, soy maestra jubilada así que tengo experiencia con niños y enseñando. Tengo un taller de costura por lo que puedo coser y enseñar a coser y hago un voluntariado en el hospital de mi ciudad. Ella me dijo que mi historia era muy linda e inspiradora y con eso junto a mi nieta armamos este Instagram. Todos mis nietos me ayudaron a compartirlo con sus conocidos. Esta propuesta de mi nieta para mí era novedosa y desconocida pero acepté el desafío. ¿Cómo aparecieron las oportunidades de conocidos, de conocidas que comenzaron a ver mi historia? Aparecieron las primeras ofertas de gente que quería hospedarme en sus casas. No usamos ninguna página de voluntariado. Fueron apareciendo compartiendo mi historia por acá. Así que miren esto también del voluntariado que una vez quizás ni conoce y es tal vez un método o una estructura que en estos países donde hay muchos inmigrantes de la edad que sean con objetivos diferentes también se utiliza. Y dice cuando fueron varias las propuestas mi nieta los entrevistó así que atento con esto los entrevistó para elegir los lugares más seguros y en los que yo podría sentirme mejor. En base a esto me puso en contacto con esa gente con la que empecé hablar antes de viajar y también en base a eso organizamos la ruta de viaje dónde iba a ir primero cómo me iba a mover de un lugar a otro y cuánto me iba a quedar en cada lado. Me pueden preguntar las dudas en comentarios espero haberlos ayudado anímense a cumplir sus sueños anímense a cumplir sus sueños y cierra escribiendo en esta publicación de su Instagram muchos cariños a todos y mis bendiciones. Y la vemos con una foto que está así con los brazos así libertad absoluta con un tremendo paisaje por detrás divinísima. Vamos a escribirle la próxima venir y hacer una entrevista por supuesto traducimos es que es una cuestión horaria bueno la haremos trasnochar no pero está en Argentina está en Argentina claro porque ya volvió yo quería que me cuente desde allá desde allá ella quiere todo que me haga una videollamada sí intervente que nos cuente de todas maneras intervente es súper relevante bueno chicas realmente hablábamos de esto y hablábamos también de que no solo se viajen a un hotel claro y que contrario a lo que uno piensa en la ciudad que como que uno va en su dinámica diaria metido en su mundo hay gente que está dispuesta a recibir a otro entonces como que no tenemos que cerrarnos a esa idea fíjate familias que dijeron sí venía a mi casa hubo otro caso de un cordobés que le dije yo quiero escribir tus anécdotas entonces él estaba también en Europa y le propone ir a su casa también a pasar unos días allá y bueno cada uno con su historia armamos un mundo ¿no? totalmente y cuántas cuestiones que pasan y aquí mismo en Venado Tuerto o aquí en lo cercano que a veces uno inmerso en su mundo por supuesto no deja de ser no deja de ser consciente de que hay muchísimas realidades desde el aspecto que nos podamos imaginar pero que tal vez esto a mí por ejemplo me da como una cosquillita al alma me encanta y vos sabés que ayer justo me pasaba tuve que tomar y pedir un remis en determinado momento sí o sí entonces llega la persona a buscarme y desde ya yo me di cuenta que no era argentino y con respeto obviamente ya que me dio charla y yo charlando me sentí cómoda mientras hacía el viaje en remis que necesitaba me contaba que es oriundo de Venezuela que llegó a Argentina hace un par de años y que se había contactado ¿por qué Venado Tuerto? viniste directamente acá saliste de Venezuela atravesaste algunos otros territorios o sea dentro fuera del país de la provincia etcétera etcétera y me dice no vine directo a Venado Tuerto hasta el aeropuerto de Rosario me fue a buscar este joven venadense porque dice yo me conocí con él nos empezamos a escribir porque jugábamos a determinados jueguitos a través de la compu mira la unión entonces él desde Venezuela el otro chico desde aquí en Venado Tuerto jugaban estos juegos tenían este intercambio del diálogo en el chat que debe tenerse justo esta semana tuvimos el día de los videojuegos y finalmente este joven venadense lo va a buscar al aeropuerto de Rosario y bueno finalmente me dice esta persona de origen venezolano me dice yo me quedé acá ya tuve diferentes trabajos como por ejemplo ayudante de albañilería fui cadete del Iberi ahora con el Remis y tantos otros trabajos que fue transitando el venadense que lo trajo se fue a Buenos Aires pero yo me quedé acá me dijo y bueno y justo yo llegué y no le pude seguir preguntando claro claro porque le digo viniste con familia estás solo y demás y me decía este muchacho que si que vino digamos solo con la contención directamente de esta persona venadense con la cual se había empezado a escribir a comunicar a través del chat de los videojuegos que ahora se fue a Buenos Aires y él se quedó en verdad la verdad que escuchando tanto el testimonio que trajo Julie como lo que estás contando vos también digo que lindo que en este mundo que por ahí es tan oscuro con tanta mala gente dando vuelta todavía existan este tipo de personas que realmente te dan una mano que realmente te apoyan te ayudan y que te abren el hogar sin mentiras y sin ningún tipo de trama rara y la verdad que también además de seguir los sueños y demás que lindo que todavía en esta época se encuentre este tipo de gente y se me vino a la mente bueno justo hablando de Venezuela que sabemos lo que sucedió lo que sucede etcétera etcétera hay otra persona que ella sí vino con sus dos hijos con su esposo su compañero y tuve la posibilidad en una oportunidad más allá de compartir en ciertos ámbitos laborales de hacerle una entrevista más profunda porque debía realizar el trabajo para ciencias políticas en el instituto anterior y así que elegí el caso de lo que refiere a Venezuela y sumar esta entrevista y ella me contaba que estando en la isla de San Andrés que es en Colombia que dicen que es hermosísima ella estaba vacacionando en ese entonces con su familia y se ponen a charlar y ahí quedan en contacto con unos venadenses que afortunadamente habían tenido la posibilidad de estar vacacionando en la isla de San Andrés luego la situación en Venezuela fue potenciándose como sabemos con esta realidad y demás y ahí es que siguieron siempre en contacto y son ellos quienes les dicen bueno venganse dice y empezamos a vivir en el quincho de la familia esta venadense y después bueno lograron obviamente ir fortaleciéndose tienen un espíritu y un valor por el trabajo así que bueno siguen aquí también en Venado Torte y así vayan a saber cuántas historias hay que nosotros hablamos en esta actualidad porque vale recordar obviamente nuestros antepasados que fueron inmigrantes plenamente las historias que de allí habría y hay exactamente bueno podríamos seguir charlando pero la vamos a dejar partir a Yuli que seguramente tiene que seguir con su Tommy con su Juana con sus cuestiones y con su vida algún día las podemos traer yo quiero que me venga en Onda Nadador y Natatora que me encanta bueno Tomasito se te pone el gorro de nadador así lo vi a ella claro yo lo vi un día que me encantó esa imagen que te dije que yo salí rápidamente porque Yuli me alcanzó un pedido que la había realizado me alcanzó en el contexto laboral de los sábados a la mañana que es todo medio rápido y que se tuve que salir corriendo y me encantó Yuli Ana al volante con toda la topetitud que tiene como mujer y atrás por supuesto sus dos pollitos ¿cuántos años tiene Juana? Juani tiene cuatro ¿y Tommy? un año y medio ¿un año? ¿un nombre cada uno? sí mira bueno Tomás y Juana detrás viene el asiento trasero como corresponde y demás y estaba muy pancho ese niño en su jisita su sillita correspondientemente con el huevorrito a mí me pareció una mirada flash de un episodio de película me quedó grabada romantizando el caos de la vida diaria claro sería eso tal cual en la mirada del otro sí tal cual gracias por todo gracias chicas así charlamos así charlamos con Yuli como nos reencontramos cada semana trayéndonos información en esta oportunidad este método de cajas lentas que se ha incorporado en Holanda precisamente en alrededor ya de 200 supermercados y por otro lado también contándonos la historia de esta abuelita viajera de nombre Elba que es argentina que nació allá por 1938 y que generó toda esta experiencia en Europa de poder conocerla así que vamos a ver si lo tenemos a Elba ya que tiene el gmail para contactarla y a cumplir sueños nos decía Elba nosotros seguramente vamos a avanzar hacia donde Eliprieto nos indica desde los controles para luego continuar con más